vamos a ver los iconos que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla pero vamos a hacer hincapié en los efectos que causan las gemas está bien en nuestro personaje dependiendo del tipo de gema que equipemos porque suelen aparecer unos dibujitos de colores también con flechitas no se entiende bien no se tiene bien en claro qué es lo que es así que bueno vamos a explicarlo paso a paso también no es muy complicado es algo que en realidad si se ponen a leer la descripción de la gema en sí tiene su propio ítem su propia indicación para verlo como un acceso directo rápido en la parte superior izquierda está bien no puede aparecer un icono está bien de un tórax como si fuese una radiografía en color celeste está bien con una flecha hacia arriba está indicando que esa gema ese icono que aparece desde ese tórax con flecha hacia arriba es propio de una gema que está puesta en un arma está bien o sea que cuando vayamos cambiando de arma solamente ese efecto que vamos a decir lo que se va a ver aplicado cuando únicamente nos equipemos con esa arma no tengamos esa arma de mano derecha con esa gema ahí salta el efecto con la flecha para arriba vendría siendo lo que es el aumento de vida está bien puntos de vida más está bien que en el transcurso del tiempo iría aumentando vida de lo contrario con la flecha abajo va a ir restando vida está bien pero es solamente eso lo que viene siendo una de las de los iconos que aparece en la parte superior izquierda con un poco todos bueno después tenemos no puede aparecer un puño o sea un una mano así agarrando un arma un puño naranja con la flecha hacia arriba color naranja está bien con flecha hacia arriba es la bonificación de daño cerca de muerte está bien ahí recordemos que hay gemas que van a aumentar el daño está bien a medida que nosotros nos vayamos quedando sin vida está bien eso hay que tenerlo en cuenta también cómo se va a ver reflejado esto si se equipan con una gema de esta característica la flecha reflete hacia hacia arriba de la flecha hacen un disparo para bajar de esas cinco bales extra 4 y volver a apretar la flecha arriba hasta que se active este efecto va a salir marcado en la parte superior izquierda lo van a ver reflejado está bien y consecuentemente con flecha hacia el otro lado es el sentido opuesto de la acción que acabo de explicar después tenemos el puño amarillo está bien con flecha arriba o flecha abajo más o menos ataques versus bestias señores no hay nada más ni nada menos que decir es como un acceso rápido para que lo tengan en cuenta versus bestia y enemigo ataque versus bestia y enemigo gente espero que les haya servido el vídeo no hay más que ver de estos iconos de los que estuve viendo espero que les haya salido no olviden suscribirse al canal comentar compartir y darle like nos vemos en una próxima entrega chau chau